Amigos, ha llegado una nueva actualización dentro de EFootball 2024 y parece ser por cosas que han compartido en redes sociales algunos otros creadores de contenido pues de este videojuego que han añadido bastantes cosas interesantes. Así es mis hermanos ahorita estaremos viendo que novedades han llegado parece ser que añadieron ya por fin un modo liga así que bueno ahorita mismo estaremos viendo toda esta información de hecho como tal pues como que saco un tipo trailer Konami no sé si cuente con copyright este trailer así que pues bueno no me quiero arriesgar a que Konami pues nos quiera tumbar el video pero pues la verdad se ven bastantes cosas bastantes novedades. Tenemos pues las impresiones aquí de la actualización 3.2 así se llama esta actualización parece ser que pues han añadido bastantes bastantes novedades que ahorita pues estaremos viendo a continuación pues por supuesto ahí los de la liga MX también como protagonistas. Tengo entendido que añadieron como les comentaba bastantes selecciones y demás vamos a ver ya estamos aquí en el videojuego tal cual tenemos acá algunas misiones misiones de debut parece ser que incluso añadieron como un tipo penalti es algo así había entendido yo. Donde pues al final de la recompensa pues es que tengas a Neymar Junior de del Santos no a este pero bueno vamos a ver tenemos aquí los partidos tenemos estos eventos liga de e-fútbol juega partidos y asciende de división mi liga juega partidos contra la IA durante una temporada tenemos partidos amistosos partidos de prueba partida rápida cambio un poquito ya como que el menú también hay que decirlo vamos a ver partido de prueba me imagino que es el tradicional vuelvo a repetir parece ser que añadieron este pues selecciones y demás miren si está aquí la AFC ASEAN CUP tenemos prácticamente todas todas las selecciones nacionales pues que estarán en esta competición este Hong Kong no no nos sale ningún escudo pero bueno vemos que está la selección pero bueno vemos que está la selección de Irak está la selección de Siria está Corea del Sur está China está Japón pues básicamente todas las estrellas de estas selecciones yo pues a lo mejor soy un poco torpe en mencionar pues figuras de de cómo se podría decir pues de estas selecciones solamente pues de Corea pues ubico a bastantes jugadores porque actualmente me estoy chutando como que un tipo evolucionar jugadores de Corea pues para darle química a Kyu Min Song que pues es básicamente la estrella miren ahí podemos ver a Kyu Min Song tenemos a Hee Chang que también lo tengo creo que juegan los Wolves este jugador también pues por ahí está Lee que juega pues en el PSY o sea ahí les digo varios varios jugadores interesantes en este aspecto pero pues bueno solamente no para que vean añadir añadieron pues algunas selecciones más añadieron nuevos rostros reales que ahorita estaremos repasando pero parece ser que el modo más interesante pues viene siendo este el de mi liga dice elige equipo para mi liga puedes cambiar de equipo después de que empiece la temporada empezar con el equipo recomendado club Necaxa bueno elegir otro equipo podemos jugar con cualquier equipo de estas ligas recuerden que algunas vienen de manera genéricas vienen de manera genérica de manera genérica de manera genérica de manera genérica ¿no? pero pues vienen algunos equipos los nombres de los jugadores todos son reales la superliga esta creo que es la liga de Escocia tenemos la segunda división de Inglaterra la liga de Bélgica la liga Uber Eats que viene siendo la liga de Francia con todos sus equipos licenciados la liga de Francia tenemos 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 la superliga creo que esta es la de Suecia ¿sí? o Suiza tenemos el campeonato italiano la mayoría pues con equipos licenciados como es el caso del Napoli la Lazio la Roma por acá tenemos la serie B también pues con equipos licenciados en general tenemos la liga española el Barcelona solamente creo que es el único equipo licenciado los demás genéricos pero vuelvo a repetir todos los demás equipos este vienen con sus jugadores reales a pesar de que los equipos son este genéricos por así decirlo no tiene la licencia pues este los jugadores si son los reales en Europa podemos jugar con el Bayern y bueno con estos equipos también en América del Sur podemos jugar con la liga colombiana en la mayoría o creo que todos son equipos genéricos podemos jugar con la liga brasileña creo que aquí todos vienen de manera oficial viene el brasileiro en la serie B ¿no? pues prácticamente por ahí vi un video donde uno había iniciado como que una liga con la liga de Brasil y tiene ascenso y descenso no sé si tal cual este pues sí ¿no? vas a descender después inicio de la temporada en la serie B lo desconozco pero ahorita tal vez lo podemos investigar el campeonato chileno solamente creo que Colo Colo con nombre real la liga argentina solamente Boca Juniors y River Plate pues vienen con nombre real escudos y demás y en otros pues podemos encontrar al Alianza de Lima en Norteamérica y Centro pues tenemos la American League que viene siendo prácticamente la MLS genérica equipos genéricos nombres de los jugadores reales la segunda división de Estados Unidos que si todos vienen 100% reales 100% licenciados miren aquí está Nuevo México United por ahí creo que está Long Beach está Sacramento creo que hay uno que hasta se llama Monterrey por ahí había visto así en Monterrey Bay o sea bastante es curioso los nombres de los equipos de la segunda de Estados Unidos y aquí pues la que ustedes querían ver porque pues la mayoría de mis seguidores son mexas pues tenemos la liga mexicana ¿no? también la podemos jugar y tenemos en Asia y Oceanía pues la primera y segunda división este de Corea tenemos la liga creo que es la de Taiwán y en otros pues podemos encontrar algunos otros equipos como el tipo restos del mundo ¿no? equipos asiáticos así que pues vamos a iniciar uno vamos a iniciar un tipo eh en modo liga eh vamos a elegir uno de los populares el América que parece ser que ya tiene pie y medio en la gran final del fútbol mexicano y una vez que nosotros iniciamos pues tal cual chicos ustedes están viendo este bueno nos dan aquí recompensas y todo esto yo no entiendo mucho de esto pero bueno tenemos aquí chicos el calendario el calendario el calendario así es como se ve el calendario de la jornada uno jornada dos contra quien iría el América en esta liga que acabamos de empezar tenemos la tabla de la liga esta así que ya tenemos el modo liga cabe destacar chicos que esto no es la liga máster ¿a qué me refiero? pues es como un tal cual un modo liga que también puedes encontrar en este perdón en en FC 24 de Asports FC 24 pero no puedes hacer fichajes ni nada de ese estilo así que bueno creo que vale completamente la pena aclarar todo esto pero pues tal cual te vas a jugar una liga vas a jugar contra todos los equipos vas a este a verificar ¿no? que que es que como se puede decir pues que pueda salir campeón ¿no? prácticamente entonces tu estrategia debe incluir 23 jugadores para jugar el partido ok vamos a la parte de estrategia selección al once titular no tengo jugadores chicos no sé por qué no tengo jugadores vamos a ver mi equipo selección automática este no tengo jugadores chicos no sé por qué no tengo jugadores pero este o sea no sé si tengo que armar mi equipo como que en modo tipo cartas y ya después me estaré enfrentando contra todos los equipos del fútbol mexicano bueno contra los 18 equipos del fútbol mexicano la verdad pues desconozco si alguien en los comentarios nos puede hacer el favor de pues de de pasarnos la información pues estaría interesante pero bueno está este modo liga donde no podemos jugar por ahí vi que había un modo penales también pero vuelvo a repetir no realmente pues no sé ¿no? como podamos este jugar también tengo entendido que añadieron nuevas leyendas nuevos como íconos por así decirlos por ahí vi que en la lista de los nuevos íconos o nuevas leyendas no sé cómo les llamen por acá aparecía por ejemplo Luis García o sea el mexicano Luis García como leyenda como ícono este pues bastante interesante ¿no? también que que esté esto miren a ver aquí en estrategia este yo tenía todos estos jugadores no sé por qué no sé por qué ya no los los puedo utilizar este no sé si se tienen que actualizar a ver vamos a ver por ejemplo al al lobo mexicano valoración actualizada en vivo valoración actualización en vivo pues no sé no sé por qué no se puedan actualizar pero creo que aquí es donde tengo que yo eh ¿cómo se podría decir? pues eh armar mi equipo y demás pero o sea este equipo que yo tenía aquí prácticamente ese con el que estaría jugando la liga o sea tú puedes armar un equipo cien por ciento de de mexicanos por así decirlo este a ver jugadores normales vamos a ver que podemos encontrar por acá tenemos aquí en Mbappé Kevin De Bruyne ok vamos a ver posición precio nacionalidad o sea si tú quisieras armar un equipo de puros mexicanos o de puros jugadores de la América lo puedes hacer miren aquí vamos con uno de puros vamos a buscar ¿no? por ejemplo en el aquí en la búsqueda mexicanos tenemos al Chucky Lozano tenemos por ahí trescientos dieciséis para armar un equipo o sea yo puedo armar un equipo con todos estos jugadores miren por ejemplo Henry Martin que sí es de la América lo podemos fichar por lo que tengo entendido este y aquí ¿no? pues nos sale esta animación esta cinemática este de que lo hemos fichado así tú puedes ir armando tu equipo y parece ser que con este ya jugarías en mi liga por lo que tengo entendido a ver hemos fichado ya a este jugador así que ya lo tenemos ya dependerá ¿no? de cada uno si quiere armar uno de puros mexicanos uno de puro de la liga MX de su equipo tal cual y me imagino me imagino es que no sé ni cómo sacarlos o sea ¿cómo? 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 ¿cómo lo quito? ¿cómo lo quito? pues no sé o sea la verdad no sé lista de estrategias opciones del equipo base reservas a ver miren aquí está Henry Martin vamos a ver ok por ejemplo ahí ya debería aparecer Henry Martin en mi equipo pero no sé cómo quitar a los demás o sea no sé cómo te quito a estos cracks que no se pueden utilizar la verdad eh bastante bastante random todo esto pero pues bueno ya por ahí le le intentaremos de agarrar el el modo a este a este modo de juego vuelvo a repetir eh por ahí había un tipo modo de penaltis que vi que que algunos lo estaban jugando no sé si sea este desconozco vamos a ver aquí nos salió como que un bonus no no sé ah sí miren pues era esto chicos prácticamente era esto eh dice usa eh el joystick para elegir la dirección y la X para disparar mientras más tiempo mantengas pulsado más potente será el disparo pero menos preciso pulsa RB para mostrar ocultar la guía de trayectoria ok ok pues los penales básicamente muy similares a a este pues al esports FC 24 vuelvo a repetir una vez que 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 termines todo esto pues vas a a a jugar ¿no? o vas a ganar a un Neymar por lo que yo tenía entendido así que pues bueno eh contenido interesante que tenemos ahora dentro de eFootball dos mil veinticuatro ya el modo liga nuevos equipos y demás este así mi dinero que les decía si si llegamos hasta la la parte final pues nos estarán dando un Neymar Junior tienes que entrar creo que todos los días pues para que eh llegues a eso ¿no? así que pues mis hermanos eh yo me despido si alguien le sabe más a esto pues háganoslo saber en los comentarios yo por lo que entendí ahorita es que pues si tenemos que armar nuestro equipo y luego ya vamos a poder jugar en mi liga miren aquí nos vamos a estrategia este y sigue sin aparecerme por ejemplo Henry Martin o sea yo no entiendo absolutamente nada chicos yo no sé por qué no sé por qué no nos dejan jugar tu estrategia debe incluir veintitrés jugadores o sea pues no no entiendo chicos no entiendo nada alguien que a ver jugadores cedidos mis objetivos a ver vamos a ver si hay jugadores cedidos eh ah podemos podemos hacer que nos cedan algunos jugadores eh por diez partidos por lo que estamos viendo mis objetivos vamos a ver forma física no chicos la verdad cien por ciento perdido en esto pero pues bueno aquí estamos compartiendo un un poquito para que ustedes vean eh lo que hay ¿no? así que yo me despido nos vemos en el siguiente video hasta la próxima